Muy bien, estamos de retorno luego de haberle escuchado y haberle visto la nota con Javier Burray. Estamos con un invitado, vamos a conversar con el licenciado Vicente Orozco, él es el dirigente del Club 27 de febrero y este club pues viene destacándose en los últimos años organizando eventos por las escuelas formativas que tiene y esta vez vamos a ver un evento inédito, totalmente inédito. Nunca creo que en Girón me parece que no se haya jugado un partido. Así un partido, así sea amistoso, pero que venga de otro lado, tal vez entre amigos, tal vez. Justamente con Vicente vamos a conversar. Estimado Vicente, bienvenido a Visión Deportiva, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, estimado Fausto? Muy buenas noches y público en general. Y sí, 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 estimado Fausto, justamente hemos podido gestionar como club y también como exjugador de rugby la participación en sí del campeonato nacional de rugby. Aquí justamente en Girón hemos visto a la sede. Ya, ¿cómo así se decidieron por este deporte del rugby a organizar un evento aquí en Girón? Bueno, yo prácticamente he realizado, he practicado este deporte durante ya 11 años. Empecé jugando en el 2011. ¿En Cuenca? En Cuenca, sí, sí, justamente en Cuenca. Entonces, esta particularidad que me dio a conocer a varios compañeros de equipos de la ciudad de Cuenca y como ahora estamos como asociación de la SOI, entonces yo les propuse realizar este campeonato aquí en Girón. En Girón vinieron, digamos así, unos de la dirigencia de cada club. Entonces llegamos acá a Girón y nos dirigimos a la liga cantonal. Yo quise hacer en primera instancia en esas instalaciones, pero la cancha no prestaba las adecuaciones para poder realizar aquí en Girón. Ahora peor con lo de la seguida de los toros. Claro, ahora es imposible. ¿En Girón hay antecedentes de un partido de rugby? No, no, no. Realmente aquí en Girón nunca se ha dado un partido de rugby. Hay personas que han practicado rugby aquí en Girón, pero nunca se ha jugado aquí. Pero hay gente de aquí de Girón, como usted, los dos chicos... Quesada. Quesada y también Andrés... Andrés Corayzaca. Corayzaca. ¿Alguien más? No, de los que yo conozco, no. Pero ellos han entrenado aquí, no creo tampoco. No, no, aquí en Girón no. Aquí nunca se ha entrenado rugby aquí en Girón. ¿Ellos serán parte de este campeonato ahora? Bueno, no me han dicho nada, pero creo que no. Me parece que los chicos Quesada están más dedicados a lo que es el fútbol americano. Ah, el fútbol americano ahora. Sí, sí, sí. Ellos me parece que están más en eso, sino que fueron a probar también el rugby. Jugaron algunos campeonatos, pero se dedicaron directamente ellos al fútbol. Este torneo, ¿cuántas modalidades hay del rugby? Hay varias. Hay como la modalidad 5, que es de playa, modalidad 7, que denominamos el 7, que se va a realizar. Ese es el que viene acá, Girón. Exactamente. Modalidad de 10 y el de modalidad de 15. El que se juega a nivel mundial, ese es el de 15. 15 y también hay el de 7. Ese es donde acaba de quedar campeón Nueva Zelanda o Sudáfrica? Sudáfrica. Sudáfrica. Quedó campeón. Sudáfrica. Argentina quedó tercero o cuarto? Cuarto. Cuarto lugar. Efectivamente, estaba hace pocos días no más realizándose el mundial de rugby. Entonces, ¿este sábado y domingo hay este evento? Sí, justamente el día sábado son las preliminares y el día domingo son las finales, digámoslo así. Conjuntamente va de la mano con varios partidos amistosos de indoor entre la escuela formativa 27 de febrero, la escuelita del Chorro y también la escuelita de San Gerardo. ¿Esto entre sábado y domingo o solo el domingo? Solo el domingo. Solo el domingo, estos partidos de exhibición del fútbol. Exactamente, solo el día domingo. ¿El sábado o solo rugby? Solo rugby el día sábado. ¿En dónde se va a jugar? Se va a jugar en el Estadio Rosa de Gómez, justamente a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. ¿El sábado? ¿Jornada completa? Sí, justamente. ¿Cuántos equipos se aspira a que lleguen? Se aspira alrededor de unos 10 equipos actualmente. 10 equipos. ¿Quiénes han confirmado ya la presencia? Está UDA de la Universidad de la Suay, está Águilas, está Carnero. ¿Águilas también de Cuenca? Sí, sí, sí. Águilas de Cuenca, está Gladiadores también de Cuenca, está Carneros. ¿De Cuenca también Carneros? Sí, está un equipo de iguanas. ¿De Guayaquil es ese? Sí, de Guayaquil. Y dos equipos más que realmente no me acuerdo cómo se llaman. ¿De dónde vienen? De Guayaquil. ¿De Guayaquil? Son de Guayaquil. ¿Están cuántos? ¿Siete confirmados entonces? Siete confirmados. Se aspira a tener 10. ¿Hasta cuándo podrán inscribirse? Hasta el día jueves. Hasta el día jueves son las inscripciones y justamente el día de hoy tienen una reunión a las 9 de la noche para llegar a varios acuerdos, digamos así. ¿Cómo le podemos denominar a este campeonato? ¿Es una especie de topes, una especie de encuentro, de amistosos? ¿Cómo le podemos denominar a este torneo que se va a realizar acá? Este torneo está avalado por la Federación Ecuatoriana de Rugby. ¿Tiene el aval? Sí, sí, es de los tres más importantes a nivel del Ecuador. Justamente ahí se forman lo que son las elecciones para el campeonato de Sevens. ¿Este tenía que organizarse en otra localidad? Bueno, generalmente se ha realizado en Cuenca. Ya, y bajo la gestión es que se va a realizar acá. No es que se armó para, dijeron, es decir, usted Vichy dijo voy a hacer unos partidos e invito a los amigos. No, este tenía que realizarse en Cuenca y se lo trae acá a Girón. Exactamente, sí, sí, mediante gestión. Como comento, se ha podido traer este deporte acá a Girón. La intención es masificar y como podrán ver en el video, soy gironense, ¿no? Entonces en el video al inicio salen imágenes de Girón, entonces la idea también es promover el turismo acá en Girón. Entiendo que ese video está ya a nivel de todos los clubes de rugby, ¿no? Promocionándose el evento. Exactamente, sí. Justamente manejamos un grupo a nivel nacional en el cual hay varios equipos de Guayas, Quito, de varias provincias. Entonces ya se ha podido visualizar este video. Más allá de que cómo nos vaya en esta primera intención, el objetivo para mí, el principal, es el año que viene, porque justamente la gente que venga va a promover y va a llamar el próximo año a otros equipos. Esperemos, esperemos que efectivamente así sea. A ver, el sábado se desarrollan estos eventos, este evento con todos los equipos, desde las 10 de la mañana en la comunidad del Pongo, en el Estadio Rosa de Gómez. ¿Se están haciendo arreglos al estadio? ¿Qué se están haciendo? Bueno, en este caso, Dani Gómez, él está viendo lo que es la parte de hospedaje. Hay un equipo de cuenca que se va a hospedar ahí. Estoy a la espera de un equipo de Guayaquilte que también confirme su estadía en el mismo lugar. Y los otros equipos me parece que van a alojarse aquí en Girón. En el centro de Girón. Exactamente. Ya, y la cancha como tal, ¿se hacen algunas adecuaciones? Claro, el día viernes se van a tomar las, se van a hacer las medidas, porque son completamente diferentes a las de fútbol, digámoslo así. Entonces se tiene que hacer el trazado el día viernes a la tarde. Ya, y esas cuestiones que están tipo arcos, ¿cómo se denominan? Estas son las H que le denominamos. Hache, la H. Hache. Sí, Hache. Ah, la H. Sí, en letras, digámoslo así, la H. Entonces esto, el día viernes van a venir un equipo delegado, que es Águilas, para realizar lo que es el trazado de la cancha. El trazado, la ubicación de postes, banderines, exactamente todo eso. ¿Hay líneas también que se trazan o no? Claro, sí, sí, sí. Hay la línea de 5, hay la línea de 22, la de media cancha, la del try. Son varias líneas, digamos. Por eso es que en toda la cancha hay alrededor de unos 22 banderines. ¿Qué tiempo dura cada partido? Bueno, en esta modalidad, como es de seven, duran dos tiempos de siete minutos con tiempo parado, digamoslo así. Dos tiempos de siete minutos, pero siete minutos solo jugados. Exactamente, solo jugados. Como son las medidas de la cancha de fútbol, entonces, es decir, juegan siete contra siete personas en una cancha completa de fútbol. Entonces, es de bastante exigencia física, digamoslo así. ¿Cuáles son las principales características del rugby? Del rugby, bueno, la mayoría de gente lo cataloga como si fuera de rudo, ¿no? Claro que tiene su forma de rudeza. En el tackle, sobre todo, creo. Sí, 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 justamente es en el tackle. Pero lo que más he valorado personalmente son los valores que implica este deporte, en el cual se basa y se especifica directamente en esto. Los valores del respeto, respeto, solidaridad, compañerismo, ética, etc. Al momento en que es un deporte de tacle, es decir, si es que a su compañero lo taclean, va al piso, usted lo ve, digamoslo en ese sentido, medio golpeado, usted acude a él a ayudarlo, digamos así. Entonces, a ser limpias, a empujar, todos. Entonces, es un deporte que implica bastantes valores. Ya, veíamos algunos videos y decían que el pase siempre es hacia atrás. Sí, hay varias reglas aquí en este deporte. Este de que justamente se derivó de lo que es el fútbol, ¿sí? Y después de eso salió lo que es el fútbol americano. En este deporte, el objetivo es avanzar con el balón en las manos. También se puede patear, pero el objetivo para avanzar más rápido es con las manos y el pase siempre debe ir hacia atrás. ¿Por qué? Al momento en que uno hace el pase hacia adelante, está provocando posición adelantada, así se le denomina. Y si es que hacemos un pase hacia adelante, tiene las características del fútbol americano. Porque el fútbol americano sí puede hacer el pase adelante. En cambio, en el rugby no. Con la mano no hay cómo. ¿Cuándo se puede usar el pie? Al momento de un despeje, cuando se encuentra en su línea de que le van a marcar un traje, usted puede coger y patear. ¿Desde alguna línea específica o cualquier línea? No, desde cualquier línea. ¿En su cancha? En su cancha. Usted puede patear el balón y las únicas personas que pueden coger este balón es usted y las personas que se encuentran atrás de usted. El que está delante de usted no lo puede coger porque está en posición adelantada. A menos de que usted vaya en carrera. ¿Y el rival también sí lo puede coger? El rival sí. El rival sí lo puede coger. Ya. Pero usted no. Y ofensivamente, ¿cuándo se puede patear? Por lo general, cuando nos cometen una falta y tenemos el tiro libre que se le dice. Entonces, ahí se traza la línea, se va y se patea a la salcha. ¿Hay goles o hay puntos? Hay puntos. Hay puntos. El try vale cinco puntos. ¿El try es cuando se llega con el balón en las manos a la raya final? Justamente. Si es un try, vale cinco puntos. Al momento en que me dan un try, tengo la posibilidad de convertir, que se le da una patada directa a las haches y eso vale dos puntos. Cuando le comenten una falta o penalti, es opcional si usted la juega o patea palos. ¿Esa también se la...? Eso vale tres puntos. ¿Ya? Eso es un penal, se le denomina. Si es un tackle que va al cuello, digamos en este caso, es un penalti. Si es que usted en este deporte habla, insulta al árbitro, es una falta de respeto y queda sancionado. Y no puede, al árbitro no se le puede hablar más claro, no se le puede recriminar nada. ¿De dónde viene el arbitraje? De Guayaquil. De Guayaquil. ¿Dónde se juega más a rugby en el país? Bueno, en las tres provincias. Pichincha, Guayas y Azuay. ¿En Azuay desde cuánto más o menos? Bueno, yo... ¿Se tiene algún dato por ahí? Yo empecé jugando en el 2011, me parece que ya desde el 2008 ya hubo este deporte en la Universidad de la Azuay. Es decir, es un deporte de no más de unos 15, 18 años, malo, mucho. Sí, exactamente, unos 18 años. ¿En el nuevo ciclo? Sí, 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 sí. No es un deporte que se ha venido dando desde siempre, pero ya hay lo que es campeonatos nacionales de diferentes categorías. ¿Usted en qué equipo va a jugar o no va a jugar? Sí, sí, no, yo sí voy a jugar. Justamente ahora estoy jugando por Azuay. Me he podido ir todos los partidos por mi trabajo, pero siempre he estado apoyando de una u otra manera. Voy a jugar en gladiadores. ¿Por qué le gusta el rugby a usted? Como le mencioné, yo me fui en el 2011 por invitación de un compañero del colegio. Yo lo sabía ver en la televisión, me parecía interesante. Entonces, me llevó, entrené un día y me gustó. Yo le vi que en fútbol me lesionaba cuando jugaba los tobillos, desguince de tobillos. Y en el rugby hasta la fecha nunca he tenido una lesión más que... ¿Cuáles son las lesiones más comunes en el rugby? Por lo general, fracturas cuando existen un... ¿Del hombro? Del hombro, de las piernas. Hay muchas lesiones que se pueden ocasionar. También se pueden dar fisuras, por lo general, con buen taque. Pero ya no vuelan los tobillos. No, no, no. Como digo, gracias a Dios, hasta la fecha nunca me he lesionado en el rugby, en el fútbol. Sí lo hacía. Entonces, me gustó este deporte. Y como dije, es la hermandad del compañerismo que existe en este deporte. Si es que hay, muy aparte de lo que es el deporte, está pasando alguna situación en la familia, situaciones afuera de lo que compite al deporte, siempre están los compañeros, los amigos, hermanos para ayudar. ¿Qué empresas se han sumado para apoyar este evento? Bueno, se ha sumado a la empresa privada, en este caso, el ingeniero Iván Villa, que ha dado el agradecimiento, ya que desde el día en que llegué, él ha sabido aportarnos de una u otra manera siempre al club. También está la señorita Estefi Aucay, que nos está apoyando. También está Dunde, que es acá, empresa en San Gerardo. También está por acá el doctor Julio Ávila, nuestro auspiciante. Está la Caleta Bar de Marco Ramón. Está también, la verdad se me olvida en ese momento, pero sí, sí hay cinco o cuatro personas más que... Están apoyando para este evento, entonces la gente se va a hospedar acá. Una invitación finalmente entonces, Vichy, para que la gente vaya a ver este inédito evento el día sábado y el domingo en la Comunidad del Pongo, el Campeonato de Rugby 7. Sí, justamente a toda la ciudadanía que venga y disfrute de este deporte. Es un deporte nuevo en el cual, como le comenté hace rato, implica lo que son bastantes valores. Es de fuerza, es rudo, es algo bonito de ver. El mismo se va a estar realizando el sábado y el día domingo las finales en el Complejo Deportivo del Pongo. Y a disposición siempre de cualquier evento deportivo. ¿Habrá costo para el ingreso a ver estos partidos? No, no tendrá ningún costo para el ingreso del partido, ni absolutamente nada. Únicamente se podrá disfrutar del evento deportivo. Gracias, Vichy. Y esperemos que realmente la gente pueda acudir a ver este evento y sobre todo que el evento también se realice con total éxito. Gracias, Vichy. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, vamos a ir con Steven hasta el set de Santa Isabel. Y luego estaremos acá ya para la despedida de esta programación deportiva. Steven, con usted, por favor.